Como en una de amor Como gira la ruleta de la vida Hay un cometa en mi bolsillo, vuelve la huida Y otra vez empieza lo que no acabó Tú y yo, como el ratón que busca el gato Con la razón del insensato y todo el mundo alrededor Tú y yo, todo es posible todavía Como si fuese el primer día En un colegio mayor Como en una de amor